¿Qué dices, amor? Como dice... Como mexicano. Tú, negro. ¿Ustedes, cuál es el chisme que tienen ahí? ¿Ya está grabando? La cara que pone mi papá. ¿No ve que Ale lo estaba grabando también? ¿Ya le había puesto? Bien, yo se la había puesto, pero según él no se la había puesto yo, ¿verdad? Chuchito, mire, chuchito tiene manzana, ve. Mire, si hizo el cojo, mire. ¿Sí vio que es traumático? ¿Sí vio que es traumático? Dice que con tres patas iba. Y mire detrás de la mamá que va. De la mamacita, va. A mí de noche no me gusta grabar mucho porque, ves, empaña a mí. ¿Tenía ganas y no? Tenía ganas. ¿Por qué no tenía ganas, Dani? Traeme. Oigan, adiós. Que venga, dígale. Hoy no se vale llevar, dígale. Bueno, aquí estamos en la barra de Santiago. Sí. Con mi esposa y mis papás. Y mi esposa está todo serio, afligido, preocupado. Y la chuta que está ahí. Pues sí, amor, ¿qué nos cuenta? Vamos al mar. Ahorita no. A bañarse, ¿no? De cuando acá. Ay, mamá, el friento diciendo que va a ir a bañar. No, así no se sienta. Así no se sienta. Mire cómo estoy en una pose. Así está, ya tomá. No, 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 no. No, 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 no. Buena noche. Vamos a enfocar. No. Acá vámonos. Chula, venga la rebuca y se quiere ahí. Yo no sé por qué estoy soplado, pero... Camila, veníme. ¿No me grabaría las maigas? Ya, estoy soplando. Papá, ¿no le grabaría las maigas o no más? Ah, yo guarde. Si yo le diera el micrófono, ¿no le grabaría las maigas? Yo guarde. Eso es... Eso es... No es público, diga usted. No, yo guarde. ¿Verdad, mamá? ¿No le dieron una cachetada a usted si viera que le estuviera? Bueno, así es. Es que no se tira aquí, mamá. Ajá. ¿No has pillado de mamá que ella sí boxea, mamá? Sí, sí, sí. ¿Cómo se tira los pillajes? ¿Cómo se tira los pillajes? ¿Cuál era mía? Ya, ya se la daba. Ya se la daba. ¿Cómo quieres que le dé? ¿Cómo se tira los pillajes? Sí, 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 sí. ¿Y qué quieres que le diga? ¡Ay! ¿Cómo se tira los pillajes? No, pues. Ya le va a reventar los pillajes. ¿Cómo se tira los pillajes? Sí. ¡Pash! En la mano. En el brazo. Y verdad, mamá? Que después se lo aprieta hacia uno. Ay, pero siente uno que... ¡Nati! Dije pegándome la espalda. Cabal en la cotera del pajarito aquel. ¿Por qué se golpeó esto de aquí? Dijo, ¡Uy! La cotera. ¿Cómo se tira los pillajes? 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 Ya vas a prender esas llaves. Ah! ¿Para creer que él dice que mira boxeo? Dijo porque dijo él. ¿Sí lo escucha? ¿Cómo dijo? Yo dijo. Ajá, dígalo usted. Es que mira pues. A mí me gusta daré a otro lado porque yo... Yo me estoy pidiendo esa llave. Esa llave que le agarran así de... Pelacho. 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 Si. Pelacho. 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 ¿Ah? Te echamos a la calle. Nati. No quiero estar moviendo mucho la cámara. Vale, Lesslie. Yo sé el que comienzo. Ajá. Yo sé el que comienzo. Oíste como dijo Tomáe va. Para la calle me echamos y te echamos. Yo sé el que comienzo. Pelacho. Ustedes para la calle y hay que triangularla aquí. No, cabal. Te echó allá así. ¿Sabes? Que me den aquí hasta el general. Que le den aquí. Que bonita carrito. Le den aquí chiquita. Que apara me gusta esta camioneta. Porque parece... Ya ha visto el mojito. Dice a don Nay que el blanquita la pinta. No. A mí no gusta el blanco. A mí no gusta el blanco. Yo dejó la vana. Si la vana, dejó blanquita. Y le pusieron spoiler. Bien chistoso Nay. El piso le gusta blanco, Ma. Y ni le gusta pasar la escoba. Mmm. No sé. Así le lo hicieron a Empre. Jajaja. No va. Y hace ladrillo. Ya te entiende nada en caso. No va. No va. No va. No va. Vamos a hacer acá en ese ladrillo ahí. Con las manos. Ya viene la mano. De rigo. De rigo. No va. Si pero ma. Que así no le cae la pintura. La pintura y después le hace palito así. No. Como una esponjita. Como va. Que te va haciendo la esponjita. Y le pasa a lo loco el palito así. De rigo. Una palita. Es rigo. Una palita. Y como sabe si la palita. No. Yo digo que la pintura ya viene así. No. No. Yo vio que el día no te dije. Pues mira Mari como hacen ladrillo. Te dije. No viste. No viste. No viste. A mi este. Me estaba contando. Hasta voladitos usan así. Como pistola. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos y le dimos? Le digo a quien. Le voy a decir a alguna persona. Tal vez. Tal vez no le vaya a cuadrar pa. Pero mi ex me estaba contando una vez. Cuando yo andaba con él. Me estaba contando de que. Yo no sé si a él lo mandaron. Él me dijo que a un amigo le habían mandado. Por joder. Otros amigos nos mandaron. Y le dijeron. Él va a andar a la tienda a comprar pintura cuadriculada. Ya viene cuadriculado. Jejeje. Que. Fue a la tienda a preguntar. Dije que vendían pintura cuadriculada. Y se lo han acabado en chistes. Diciendo que esa pintura no existía. Y decía que cuando pintaba. Llevan los cuadritos ahí. Jejeje. Y anduvo todo su sonante. Dije pa. Buscando la pintura cuadrada. ¿Qué pintura no sabía? Dale usted fue a buscar la pintura cuadrada. Jejeje. Aja. Él la fue a buscar. No, ya está. Ajá. Jejeje. Jejeje. Ay. Ay. Sentía el tope otra vez. Aquí solo la Elena puede andar buscando esa cosa. A la fábrica de David fuéramos. Pues sí. Para. Para que lo demuestre como se hace a la pintura de esto. Vamos a porque no le dejen una broma a David usted. Sí. Mire David, disculpe usted no ven pintura cuadrada. Ajá. Si. Me va a quedar él. Ajá. Pero manda. Si se queda pensando porque es lo bajo. Sí. Pero manda. Porque si le responde así no es que la pintura no existe. Entonces es chispa. Me manda. 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 No señor. Ahí no se mira la locura. No. Si. Ve usted. Es que con vos no puedes hablar. Pero pintura floreada si venden. Eh, la otra. Oye. Jajajaja. Jajaja. Y con que cree que hacen el piso. No ya floreado. Jajaja. Ahí combinan los colores usted. Cuando lo están haciendo. Jajaja. Jajaja. Miren tutoriales de como hacer el ladrillo, el piso, la será, un huecho, yo ahora me dedico a ver tiktok aquí es la barra primera vez que viene rico tu papá hasta allá ha estado verde aquí es la barra del Santiago allá ha estado él y el zombi de barrigo ya mi papá va a ir arrastrando las patas no, la que va a andar arrastrando las patas voy a hacer yo viera que el golpe acabo de sentir se fijó que ahí estaba parada, va medio y hice un movimiento y sentía el trabajo aquí pero usted por qué lo ha sentido? por levantar cosas o mover o mover cosas pesadas no yo creo que mire pues ahí está estando popes como que es popes de garris no 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 no